Hola a todos, este es mi canal Estado Lector y el día de hoy vamos a hacer un Grapat y un Bot Howl. Bienvenidos. En el mes de mayo leí un total de 6 libros, 4 digitales y 2 físicos. El primero que leí durante el mes fue La larga marcha de Stephen King. Lo vi en el canal de dicho libro, realmente me gustó mucho. Nos cuenta la historia de 100 jóvenes que tienen que caminar. El solo uno de ellos va a sobrevivir y es como una crítica social a ese mundo que no siente emociones hacia los demás. Ellos no les importa o su público no les importa que alguno de ellos fallezca en esta marcha. El solo uno va a sobrevivir, como les dije anteriormente. Ellos van a tener tres avisos en dado caso de que incumplen alguna de las normas. Una es andar más despacio o reducir su velocidad, detenerse o huir. Eso va a ser motivo para que mueran. Y es un libro excelente, es brutal, realmente es un libro que te va a dejar dar escalofríos. Es excelente. El siguiente libro fue La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Este libro realmente me encantó. Son 24 historias cortas que nos van a hablar sobre la historia de los clásicos literarios. Son historias muy corticas pero que tú la vas leyendo una tras otra, tras otra, no es densa. Santiago Postiguillo, su escritor, realmente hizo un gran trabajo porque a uno le deja como con la inquietud de querer conocer esas historias, querer saber de qué van. Y es realmente muy emocionante leer este libro, realmente me encantó. Le di cinco de cinco estrellas en Goodreads y es increíble el trabajo tan bien hecho. Se nota que él investigó sobre los escritores, se nota que hizo un gran trabajo de fondo y es muy, muy sencillo de leer. Si ustedes tienen inquietud sobre los libros o los clásicos, les recomiendo que lean este libro porque yo sé que cuando lo lean se van a entusiasmar por los grandes clásicos de la literatura. El siguiente libro que leí fue Eterna, Guillermo del Toro. Por fin completé la trilogía de la oscuridad, hice un video al respecto. Este libro me dejó un buen sabor de boca. El mundo apocalíptico que nos mostraba gracias a la invasión vampírica va a tener un fin. Puede ser la destrucción de la humanidad o como puede ser la salvación. Tiene toques míticos, tiene toques religiosos y eso fue algo que me gustó bastante. Vamos a comprender un poquito cuál es el origen del mal vampírico y es un libro realmente escalofriante. Se los recomiendo bastante y les recomiendo totalmente la trilogía. El siguiente libro que leí lo leí en digital que fue Harry Potter, el Cáliz de Fuego, la cuarta entrega. Aquí vamos a encontrar a Jerry un poquito más grande. Va a tener que enfrentar una prueba que es la prueba de los tres magos. Este libro se me hizo que tenía toques policíacos. Realmente tiene un gran misterio. Lo tenemos que encontrar o descifrar porque Voldemort va a hacer lo que él hace en este libro. Vamos a encontrarlo mucho más físico. No va a ser los esbirros los que van a protagonizar esta historia, sino ya vamos a ver a Voldemort como tal. Y eso fue algo que me gustó. Las películas, de las películas está la que más me gusta, pero el libro no lo fue tanto. Yo creo que fue por lo que ya vi tanto la película que el factor sorpresa de este libro se perdió completamente. Igual es una lectura bastante amena y lo recomiendo. El siguiente libro que leí fue El Hobbit. Es bastante cortico. Lo disfruté bastante. Amé las descripciones que hace el Grand Tolkien. Realmente sí es un libro infantil, pero las diferencias que vi con las películas son abrumadoras. Disfruten mucho más el libro. Me encantó la forma en que describía cada distintos lugares donde estaba el Hobbit Bolsón y sus amigos enanos. Es bastante divertido. Tiene momentos graciosos. Tiene momentos en que te va a dar terror. Va a tener arañas gigantes. Hombres, elfos. Todo lo que tú puedas imaginar lo vas a encontrar en este libro. Es maravilloso. A mí me encantó. Lo recomiendo. Y le distingo estrellas por eso. Porque las descripciones de este mundo son maravillosas. El siguiente libro que adquirí, bueno, lo que leí, fue El Buscador. Los escritores son unos escritores jóvenes españoles. Me enviaron una copia. Y realmente me gustó. Lo que ellos hicieron es fantasía. Y nos cuenta un poco sobre el mundo. Lo que yo más disfruté del libro, sin duda, es La Nación de Ravencross con sus problemas políticos, religiosos, la situación de los marcados. Ese tipo de cosas realmente me gustaron mucho. Y lo recomiendo. Al principio sí se me hizo un poco lento. Yo sé que para ser unos escritores que hicieron absolutamente todo, fue un poco lento al principio, pero realmente después cogí un ritmo. Tenía unos giros bastante interesantes. Los personajes los disfruté bastante. En este mes adquirí dos libros. El primer libro que adquirí fue Tiamat. Este libro lo escribió un joven colombiano, un bogotano. Él hizo absolutamente todo el libro, la portada, la edición, todo lo hizo él. Y me dio la oportunidad de leerlo. Y yo dije, bueno, pues toca apoyar el talento colombiano. Y sin duda William tiene mucho, mucho talento. Y voy a disfrutar mucho este libro. Pues hasta el momento llevo muy poco. Pero se ve genial. En ningún momento me ha aburrido. La narrativa es bastante rápida. Tiene unos capítulos bastante breves. Lo cual se me hace que ayuda mucho al lector. Y me encanta. Vamos a ver cómo va. El siguiente libro que compré Femmo del Diablo. Esta es la quinta entrega de Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Estoy haciendo la colección completa. El anterior libro fue Ladrón de Cuerpos. Muy próximamente voy a escribir una reseña para el blog. Y espero que este libro no me defraude. Me encantan las portadas. Estoy tratando de coleccionar la misma edición de bolsillo. Y me gusta mucho. Y espero en un momento cuando la termine hacer un especial de todos los libros en video para que ustedes conozcan un poco del mundo de Let's Start el Vampiro y sus aventuras. Porque realmente vale mucho, mucho la pena. Si les gustó este pequeño video, los invito a dar like o suscribirse. Espero que si les interesa alguna reseña de los libros que acabo de mencionar, con mucho gusto lo haré. Igual ya están escritas en mi blog. Les voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces del blog para que vayan y me visiten. Espero seguir haciendo este tipo de videos. Si tienen alguna observación, bienvenida sea. Adiós.